Susana, tenemos un informe. Ustedes saben, la AFIP la denunció por presunta evasión. El abogado de Susana dice que no, que es confiscatorio, que ellos le hicieron juicio. Dale, dale con el informe. La AFIP denunció penalmente a Susana Jiménez por presunta evasión fiscal. La DIVA fue acusada de omisiones en su declaración jurada de bienes personales durante 2019. Para la Administración Federal de Ingresos Públicos, la DIVA le debe 50.377.401 pesos con 90 centavos y advirtió un actuar doloso tendiente a evitar el ingreso de las cargas tributarias correspondientes, afectando así el bien jurídico tutelado, el erario público. El engaño guardido utilizado por la contribuyente permitió evitar o evadir el ingreso genuino de las obligaciones que legalmente adeudaba. Por su parte, la conductora sostiene que no hizo ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al fisco y aseguró que el impuesto es confiscatorio. Ahora me pregunto, ¿lo habrá pagado más gente que la que no lo pagó este impuesto? Toda la gente que yo conozco pagaron todos. Bienes personales todos los pagamos. El impuesto a la riqueza y el... Entonces pregunto, si la mayor parte de la gente pagó, ¿por qué está bien que Susana no lo pague? No, porque es una realidad. Yo sé porque ella debe estar diciendo que no quiere pagarlo porque se cambió el domicilio y vive en otro país. Pero la ganancia lo paga todo el mundo. No, 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 el argumento no es ese. No es ese. El argumento es la renta de estos bienes, lo que ustedes me piden supera la renta que yo conseguí con estos bienes. Lo cual es absolutamente, no tiene nada que ver con el impuesto a los bienes personales. De verdad. Sí. Pero eso es ganancia. Exacto. Eso es ganancia. No es argumento para este impuesto. Entonces, por eso cuando el abogado, el contador Litvin, no sé si también es abogado. No, este contador que tiene es uno de los números uno de Argentina. Sí, obvia, mirá que va a tener una eminencia. Si dijo eso, debe tener un punto, ¿eh? No va a contestar. Pero una pregunta, ¿pero por qué todo el mundo pagó? No, no todo el mundo pagó. No, no todo el mundo pagó, ¿eh? Hay un montón de gente que no pagó. Y hay millones que pagaron. No, hay un montón de gente que hace esto y ¿sabes lo que dice? Perdón. Mira, yo he escuchado consejos. No, pero si no, el mensaje no paguen. Gente que peina canas me ha dicho, en Argentina, el que no paga nada, vos no pagás nada, salís beneficiado. Un día entras a una moratoria, cuando estás hasta acá con la fila arreglada. Pero el mensaje que le damos a la gente es no pagues, no pagues, porque Susana no paga. No, bueno. Más o menos, porque también tiene interés. ¿Vos te crees que Susana no va a pagar? Más o menos, ¿eh? Pero Susana es un juicio. A mí me pasó en Arba una vez, ir a pagar una deuda de una patente y me dijeron, si pagás ahora, no hay ningún tipo de interés. Pero Arba tiene planes que tienen sus vencimientos, tiene planes de cuotas. Una cosa es un impuesto municipal, como Arba o patente. Vamos al mensaje que le llega a la gente, chicos. ¿Susana no paga o por qué pago yo? Bueno, eso está mal. Es un mal mensaje. Yo no creo que los políticos no son los que van en cosas. ¿Vos crees que es el mensaje que recibe la gente? ¿Y cuál otro? O sea, no, yo tengo derecho a discutir determinadas cosas con el Estado. ¿Por qué no sé muchos argentinos? Por eso vas a juicio. ¿Eh? Por eso vas a... Oye, a mí me pasó una vez, me pidió un dinero. Chico, 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 tengamos un poco de sentido común. ¿Cuántos millones de argentinos pagamos impuestos? Todos. No, todos no, chicos de ocho años no pagan. Y la mitad va. Tenemos que restar a los chicos, tenemos que restar a los que viven en negro. La mitad. ¿Cuántos seremos? ¿20 millones? Sí. No tengo idea, la verdad. Pero poné, estoy inventando. El IVA lo pagamos todos, los demás... No, pero estoy hablando de ir y pagar, efectivamente. El IVA lo paga un chico de ocho años también. Claro. Pero digo, estoy hablando de... Un 40%. Sí, autónomos. ¿Cuántos somos? 16 millones. Bueno, yo no escuché que 16 millones, 8 millones no pagan el impuesto a los bienes personales. De ninguna manera. No, no pagás, porque no es tan grande por si tenés pocas propiedades. Yo no escuché 8 millones de personas que digan no. Yo no escuché ninguna rebelión fiscal. Ojo que el impuesto a los bienes personales... ¿Lo paga una persona que tiene un departamento y un auto? Ya pagás. Por supuesto, Mariano. Sí, por supuesto. Podés pagar mucho, poco, Mariano. Hay un límite igual. Acá no está en discusión la asfixia estúpida y sin sentido impositiva que hay en Argentina. Y como decía Silvia Mastripera, lo que termina generando es que se pague menos. Exacto. Cuando vos apretás, apretás, apretás impositivamente, al final terminás recaudando menos. Pero no lo entienden y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. La pregunta que yo me hago es, si lo de Susana, ¿cuánta gente hizo lo mismo? Fabián, vos recién dijiste, si Susana no la paga, no lo paga, no pongamos a Susana Jiménez como el ejemplo argentino. Porque Susana Jiménez, si hacemos un análisis de su vida con respecto a ella, con el fisco, un montón de cosas se negó a pagar y usó un montón de vericuetos para hacer negocios. Lo del auto, en su momento. Sí, eso no es un vericueto. No, eso no es un vericueto. Bueno, lo hizo mucha gente. Lo hizo medio mundo, ¿eh? Lo hizo mucha gente. Porque lo malo que tenés es ser famoso. Está bien ser ilegal, Silvia. No, está siendo realista. Estoy diciendo, estoy contando la realidad, Fabián, no digo que esté bien. Si está bien lo del auto y somos realistas, aplaudamos a los ladrones. Estoy diciendo que Susana nunca... Porque hay muchos. La frase es esta. Si hay un camino dicho... Esa frase fue dicha últimamente. A Susana le gustan los caminos alternativos. Susana nunca fue ejemplo de nada en este aspecto. Eso es lo que yo te quiero decir. No es ejemplo. Y Susana no paga, el resto no debería. No, pará. Vos querés no tener ningún problema, no haga lo que haga suceso. Yo voy a hacer lo que yo considero hacer. Yo no hago lo que hace Susana, lo que hace Mito, lo que hace Mito, lo que hace Mito, lo que yo creo que tengo que hacer. Lo que quiero decir es que me parece que la señal es mala. De una mujer que vive criticando a la Argentina, de una mujer que decidió ir a Uruguay y ahora te enteras que le tienen que hacer juicio para que pague un impuesto que mucha gente pagó. Es el anti-ejemplo, es exactamente lo contrario. Pero nosotros también vivimos criticando a la Argentina. Pero a todos los que no pagan la buscan como Susana. Sí, hay muchos. Un montón de juicios. Argentina. A todo el mundo buscan. Y a uno, perdón, buscan a los que pagan. Me van a decir que no van a buscar a los que no pagan. No, yo me atraso. Buscan a los que pagan. Yo me atraso un mail. Buscan a los que pagamos. A mí no me buscan. Yo tuve una... Buscan a los que pagan. Imagínate a los que no pagan. Es como decir, Cintia, te atrasas un mail, te llega un mail, usted tiene la ventanilla electrónica, tiene una mesa. A todo el mundo es automático. Y le voy a contar por qué es automático. Porque hay abogados, contratados por AFIC, que yo estoy en desacuerdo, que ganan guita con que vos no pagues. El negocio de los abogados, claro, es que vos no pagues. Yo pagué dos abogados. A veces pagás tanto abogado como de deuda. A todo el mundo le buscan. Vale decir que el AFIP no le hace juicio a cualquiera. Si el AFIP no tiene un caso, esto quiero decir, si no tiene un caso... No, yo te puedo contar. No, yo te hago decir para ganarlo. Eso, escúchame. Lo que el AFIP debe querer, por eso lo promociona, porque estás segura que lo ganas. Eso es lo que te quería decir. Si el inspector o la persona a cargo de esa investigación no piensa que lo puede ganar, no va a ser. Disculpen, disculpen. De todas maneras, yo creo que vos...